Y ojo, Emperador Incomable. Ojo, en Emperador Incomable puedes luchar contra Freezer Dorado tantas veces como quieras. Tras cada combate completado, Freezer Dorado se hará más fuerte y aumentará su nivel hasta determinado límite. Habla con Freezer para iniciar el desafío. Ojo, que esto es nuevo. Ojo, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver el primer combate, ¿a qué nivel es? Soy muy consciente de que para llegar a tener aún más poder necesito enfrentarme a alguien que tenga tanta fuerza como yo. Me parece que es buen momento para empezar mi entrenamiento. No te preocupes por nada, lo único que quiero es usar tu poder para aumentar el mío. Tú, por supuesto, también tienes mi poder a tu disposición. Eso debe de multiplicarte bastante, ¿no? A nivel 230. Contra Freezer Dorado. Derrota al rival sin usar objetos de recuperación. Vale, me gusta. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Ay, ay, ay, el grupo está solo son Goku! Me cago en todo. Vale, el grupo está solo son Goku. Bueno, le saco 40 niveles. Tampoco me voy a preocupar demasiado porque es un combate que tengo que ganar. Y esto siendo un combate de uno contra uno... Lo siento, pero aquí, si puedo tirarte de la bomba de energía, te la voy a tirar, ¿eh? Pero claramente. Ojo, Goku, Goku. Vale. ¿Qué es ese aura? ¿Qué es ese aura? Ojo. Ojo, ojo, ojo. Que se ven arriba aquí mi Freezer, ¿eh? Ojo, con la mortal contra la bomba de energía. ¿Me ha matado? Perdón. ¿Me ha matado? Bueno, 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 bueno. ¿Cómo que me ha matado? Pero cuánto... No me he fijado en la vida. Cuánta vida me he quitado. Bueno, 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 bueno. De todas formas, creo que puedo entrar al combate con tres, ¿no? ¿Me puedo entrar con un grupo? Sí, sí, puedo entrar con un grupo. Yo no me voy a dejar el grupo porque no me he dado cuenta. Pero vamos que... Está un poco roto, ¿eh? Está un poco roto. ¿Cuánto me he quitado la bola mortal? Si se puede saber. ¿Cuánto me he quitado la bola mortal? ¿Si se puede saber? Por favor. Ataca, Vasheta. Ataca, Gohan. Y ataco, yo. Vale. Pues lo calentamos. Bueno, lo vamos a calentar, ¿eh? Vamos, Vasheta, ataca. Vamos a jugar el combo Z. Allá vamos. Ojo. Claro, aquí el combo Z es diferente que el combo normal. Aquí el combo Z es diferente de un combo normal. Golpeamos los tres. Y ahí tiramos el supernable. Y por cierto, no le ha hecho mucho daño. Así como con el suelo. Vale, goleada de F.I.T.E.A. Vale, no sé si lo tendría que haber hecho esto. Porque está con el modo goleada. Me estoy tirando aquí un montón de ataques. Hostia, que no puedo curarme. Que no puedo curarme. Es verdad. Vale, vale, vale. Os pido que no puedo curarme. Que se compliquen esto, ¿eh? Por favor, ¿podéis atacar a Freezer? Ataca a Freezer, por favor. Ojo, porque me estaba atacando mientras yo tiraba bomba de energía. Y va a activar robleada. Espérate que no me mande. Espérate que no me mande. Vale. Estaría bien, queridos compañeros. Que no se está atacando a Freezer. Vale, y aquí yo no puedo hacerlo. Vale. Vale. Vale, le he dado. Quiero decir que le había dado con el Kamehameha Dios, pero... Por favor, ¿podéis acabar con Freezer, tío? Que está casi muerto. Vale, vale, vale. La bola mortal me gusta. La bola mortal me gusta porque no me hace nada. Vale, 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 vale. Uf, justo cuando se le ha acabado la robleada, pero... Hemos estado a punto... Estaba a punto de morir. Estaba a punto de morir. No es fácil el combate contra a Freezer aunque le saque 40 niveles. Vale. Ahora subirá de nivel. Puede que aún no me haya acostumbrado de mi nueva forma, pero no me merezco esta clase de humillación. Pero aunque me sienta humillado puedo aprender mucho de esto. Si logro ser paciente. Ha sido un entrenamiento de lo más fructíos, pero la próxima vez acabará sometiéndote a mi inmenso poder. Vale. Agua sagrada definitiva. Vale. Vamos a ver el tema de objetos. Para ver si puedo mejorar de nivel. Entiendo que sí, ¿no? Estaba la parte de comida. ¿Me lo ha saltado? Sí. Vale, tenemos este para subir hasta el nivel 150. Agua sagrada definitiva del 1 al 250. Es decir, no puedo aplicar esto ni a un nivel Z. Sí puedo aplicarlo a Gohan. Puedo subir a Gohan todo lo que pueda gastar de aquí. Pero no sé si hay objetos para subir de 250 al 300. Yo de momento no he visto ninguno. A Gohan sería interesante subirlo porque si lo vamos a estar utilizando como personaje de apoyo para enfrentar a Freezer o para los formates masivos y eso. Puedo subirlo de nivel, pues voy a subirlo de nivel. Lo que pasa es que para estar subiendo esto voy a estar un rato, así que voy a contar aquí. Pues he descargado a Gohan al 249. No me ha faltado nada para subirlo a 250. Vale, pues así queda el tema ahora mismo. No sé si cambian las habilidades de Goku, quizá. Goku, te puedo cambiar las habilidades. Te puedo poner otras habilidades, no sé. Y mando el BZ, por ejemplo, ahora mismo no me sirve de nada. Curso divino que hace. Se prolonga la habilidad en un 50%. Espíritu indomable al lagio infrigido si tus peces están al 25% o menos. Se devuelve el peso lentamente si la habilidad está activa. Mira, esto puede ser interesante, la automedicación. ¿Por qué? Por si... Porque como es un combo no puedo usar objetos de recuperación, puedo activar el modo oleada. Y así conseguir algo de punto de salud. Menos 20% al coste de ki. 15% al daño de aturdimiento. 30% al daño infligido del ejecutor en combo de 30 más impactos. A un enemigo de nivel inferior al tuyo. Al daño infligido con combo Z. Super Saiyan D2 automático. Y 50% al daño infligido si tu ki está al 100%. No sé si hay alguno que pueda poner que me interese más. Daño de rotura de guardia. Sí, en vez de daño de aturdimiento voy a poner de rotura de guardia. Sí. Mejor, para intentar romper la guardia. Después los de apoyo no me los voy a poner porque son una tontería, porque voy a usar a Goku de principal. 15% al daño infligido en enemigo de nivel superior al tuyo. Eh, no. No, los automáticos ya tengo ese. Poder desenfrenado, no, porque pierdes PS poco a poco. Es un combate difícil, así que no me interesa eso. No, yo creo que estamos bien así. Bueno, prolongarla lo he dado un 50% igual sí me interesa. ¿Qué podría quitar para eso? El de los impactos, un combo de 30 más impactos. Y voy a poner pulso divino. Pulso divino no lo puedo mejorar. Como habilidad. Es que no sé, pulso divino no sé de dónde sale, la verdad. Ah, vale, pulso divino es este de aquí. No tengo orbes. No tengo orbes. Se puede llegar a prolongar la olvidada hasta un 200%. Si mejoro el pulso divino al máximo. Joder. Pero para esto necesita nivel 300. 280, 300, sí. Pero bueno, puedo hacer un par de mejoras antes de eso. Vale, estaría muy interesante eso. Sí, la verdad que sí. Estaría muy interesante. Y tenemos aquí también el Kamehameha definitivo. En lugar del Kamehameha Dios. Que igual... ¿Qué me interesa más que Kamehameha Dios? ¿No? Igual es más potente. Bueno, no sé, de momento vamos a dejarlo así. Vamos a mirar la paleta de superataques vegeta. Vale, para quitarle el imán de orbes Z. Se lo vamos a quitar y le vamos a poner los de... Mira, rotulador de guardia se lo voy a poner. Combo a 30 más impactos, no. Mira, al índice de recuperación del indicador de apoyo. Se aplica cuando lo uso un personaje de apoyo. Vale, vamos a poner este de cooperación brutal. Momento de morar, ¿qué hace? Al indicador de apoyo al comienzo del combate. ¿Y este qué hace? No, de los combos Z lo voy a dejar. Voy a quitar de super recuperación. Porque no podemos usar objetos de recuperación. Menos 20% al coste de aquí de los superataques. Este que no sé si sirve realmente para vegeta. Si lo estoy usando como un personaje de apoyo. Yo creo que no termina de servir para vegeta si lo estoy usando como un personaje de apoyo. Impide que los ataques te empujen si oleada está activa. No, no va a activar oleada. Pulso divino, se prolonga la oleada, no. Devuelve el PS lentamente. No, es que esto no sirve, tío. La mayoría son para usar al personaje de principal. Si lo usas como apoyo, realmente no te sirve. No, realmente es que no te sirve casi ninguno. Si el rival está aturdido o al daño de aturdimiento. Vale, le podemos poner esto del daño de aturdimiento. Incluso el Super Saiyan Dios automático. Yo creo que no necesita vegeta llevarlo. Si yo llevo a Goku de principal. Porque al transformarme yo se transforma lo de apoyo. Creo. Así que ni siquiera se lo voy a poner. De hecho puede que quitándole eso se transforme directamente en Super Saiyan Blue. En vez de Super Saiyan Dios. Creo. Creo que puede pasar eso. Que aumenta el daño si está aturdido. ¿Esto qué es? 50% al daño de aturdimiento. Si tú aquí estás 100%. Es que no sé si eso termina de funcionar. La verdad es que no sé si eso termina de funcionar o termina de servir de algo. En este caso, en esta situación. Vale, a vegeta no le puedo poner nada más, ¿no? No, no, a vegeta no le puedo poner nada más. Simplemente pues esto. A un enemigo de nivel inferior al tuyo. Este por ejemplo sí serviría, el de 100 pedazos. 15% al indicador de apoyo, aturdimiento, daño infligido en esto. Y lo del ki. Lo del ki es que me parece que no sirve. Pero tampoco sé si... Hombre, a este puedo ponerle este. Instinto 2 de combate. 15% más de daño a un enemigo de nivel superior al tuyo. Pero en este caso Freezer no es superior. Aunque puede serlo. Lo del coste de ki de los superataques es que no sé si serviría de algo. Como mucho le voy a poner el del combo. Y haga más daño con el combo. Vale. Esto para vegeta. Vamos a mirar a Gohan. Bueno, os estoy enseñando la preparación, ¿no? Como estoy preparando a los personajes para... Para afrontar esto que viene por delante. Gohan no le puedo subir nada más. Gohan está ya a tope. No... No ha tenido mejoras en los DLC. Y vamos a ver. Poder automático... Poder desatado automático no se lo voy a poner. Porque entiendo que no sirve. Vamos a ponerle al daño infligido a este. Golpe pesado. Golpe destructivo. De nivel superior al tuyo. Vale, este sí me interesa. De nivel inferior es que el Freezer... No sé si va a ser el nivel inferior. Antes estaba al 230. Ahora está al 249. Si Freezer está a 240, sí va a estar a nivel inferior. Si no, no... Oleada. No va a activar la oleada. Vale. Estos los tenemos que poner. A ver, este. Poder desenfrenado. 40% al daño infligido. Pero perderás PS poco a poco durante el combate. Claro, esto afecta para los... Esto afecta para los apoyos. No sé si eso afecta a los apoyos. Ni error. Al daño infligido. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. En los combos Z. Vale, esto de los combos Z sí hay que ponerlo. A ver, de nivel superior o nivel inferior. Nivel inferior. Mira, voy a quitar el de nivel inferior porque creo que Freezer no va a estar en nivel inferior. Y vamos a poner el otro de apoyo. Y este, oye, mira, si hay algún otro que pueda poner que me interesa más. Y si no, se lo dejamos. Automedicación. No, no, no. No, está el de los combos, pero no lo voy a poner el de los combos. Oye, ¿no tengo con Vegetta el de poder desenfrenado? A ver, un momento. Bueno, voy a mirarlo aquí directamente. ¿No tengo el de poder desenfrenado con Vegetta? Sí, sí que lo tengo. Sí que lo tengo. ¿Qué podría quitarle? El de los combos. Voy a quitarle el de los combos y voy a poner el poder desenfrenado. No sé si sirve en los personajes de apoyo. Pero bueno, se lo voy a poner. Vale, pues creo que estamos listos. Creo que estamos listos para enfrentarnos a Freezer en el siguiente nivel, digamos. Si quieres luchar, será un placer enfrentarme a ti. Después de todo, tengo que volverme más fuerte. Vale, pues está a nivel 240. Lo que quiere decir que sí me sirve lo de nivel inferior. Así que voy a entrar un momento aquí. De hecho, no me sirve el de nivel superior. A ver... Gohan, experte. A un enemigo de nivel superior. Vale. Voy a cambiar este de nivel superior por el de nivel inferior. Que no sé cuál era. ¿Este? No. No me he quedado con el nombre. Sin piedad. Vale, es este de aquí. Vale. Pues con esto nos vamos a enfrentar al segundo combate contra Freezer. En este caso a nivel 240. ¿Vale? Tiene el modo oleada. Tiene todo esto que es una locura. ¿Veis lo dicho? Vegetta se ha transformado en Blue. Bueno, yo ahora llevo la transformación automática. Lo teníamos hecho. Vale. Que ataque Gohan por ahí. Y yo voy a ir preparando la bomba de energía. Bueno, vamos a ver si estos cambios que hemos hecho en las habilidades nos sirven un poquito más. Para vencer a Freezer. Vamos a hacerle combacetas y nada más empezar. Y ahora en cuanto pueda... Bueno, el modo oleada todavía no puedo activarlo. Pero si tengo el ki al máximo hago más daño. Así que voy a ir cargando el ki. Bueno, hago más daño pero al hacer el super ataque... Pero tío, ¿qué me ha hecho? Pero mira, es lo que me ha quitado, tío. Del combo ese de mierda. ¿Qué es eso, tío? Estoy haciendo la bomba de energía. Mientras estoy haciendo la bomba de energía me ataca. Y me quita. Es que me quita media vida. ¿Qué es eso, tío? ¿Cómo me podría quitar de esa cantidad de vida, tío? Estamos un montón. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos para que ataquen aquí. Vale, 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 vale. Necesito cargarlo de la oleada, tío. A ver si se me carga... La barrita esa, tío. Hostias, que me va a matar, eh. Es que me va a matar, eh. Es que me va a matar. Me va a matar, me va a matar. Esto me da, eh. Esto me da siempre. Esto me da siempre. Me va a matar, me va a matar. Me va a matar. Esto me da tiempo. Uf, esto me ha dado tiempo. Voy a activar en modo oleado para recuperar salud. Y vamos a atacar a Freezer. Ahora que además Freezer está tocado. Venga ya, tío. Tío. Que no ataques. Que no ataques. Que estoy con la oleada, tío. Que... Tío. Voy a morir, eh. Estoy recuperando... He recuperado algo de salud. Bueno, estoy recuperando algo de salud, mejor dicho. Vale. He recuperado algo de salud. Estoy recuperando, estoy recuperando. Mientras estoy con la oleada. Vale. Bastante clave eso de recuperar salud. Mientras estoy con la oleada. Vale, 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 vale. Joder. ¿Podéis atacar a Freezer, por favor? ¿Podéis atacar a Freezer, por favor? Vale, está muerto. Joder, increíble lo de Freezer, eh. Es... 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 Es durito, eh, el combate, eh. Es durito el combate. Y este es al 240, que esto entiendo que va a seguir subiendo. No sé si va a llegar al 300, pero... Pero... Por ahí andará, eh. Es decir, Freezer que ha vuelto a perder. Sí, 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 sí. Sí, sí, te hablaré de miedo, sí, sí. Te hablaré de miedo a Freezer a personal. Agua sagrada definitiva, 3. Vale, pero ese agua sagrada definitiva no me sirve prácticamente para nada. Porque de hecho Gohan creo que ya ha subido al... Creo que Gohan ya ha subido al 250, sí. Así que ese agua sagrada ya no me sirve de nada. Al menos para los personajes que tengo... Que estoy utilizando ahora mismo. Bueno, hemos hecho un par de combates aquí de Freezer. Eh... Vamos a relajar un poco el tema Freezer. Vale, me gustaría relajar un poco el tema Freezer. A ver, ¿había uno por aquí? Unos amigos estos de mierda. Quería encontrarlos para los orbes, pero bueno. Si no los encuentro por... Pues nada. Eh... A ver, ¿qué hay aquí? Paquete de regalo de la cafetera. Bueno. Voy a pillar estos orbes. Llevo muy poquitos orbes, eh. Necesito orbes. Necesito orbes, tío. En lo que los encuentro no. Vamos a hacer este. Aquí creo que no me dan orbes, ni me dan nada. Si no me equivoco creo que aquí ni me dan orbes, ni me dan nada. Pero bueno, vamos a ir tirando... Vamos a ir tirando por aquí ataques. Ataca por aquí. Yo te tiro la bomba de energía. Y vamos a ir empezando ya... A liarla con estos. Son 500 y están a nivel 200, eh. Ojo. Oh, qué poquitos, eh. Qué poquitos han caído. Vale, vamos a atacar por ahí. Por aquí que ataque ya vegeta. Y por aquí sigo dándole yo. Buah, sigue cargando bastante más lento. No se puede. Vamos a ganar acá por ahí. Voy a cargar el ki. Y vamos a seguir tirando bombas de energía. Hay un galip por aquí. Vale, bomba de energía. Vale, no tenemos cargando todavía nada. Vamos a atacar aquí. La Z ataca por aquí, por ejemplo. Cojan la ataca de este, por ejemplo. Y yo voy tirando la bomba de energía. Ahí. Y otra bomba de energía. Por ahí. Y otra bomba de energía. Por allí. Y otra es por ahí. Y los combo Z, pues, para cuando queráis. Tira por aquí. Y yo tiro por allí. Y en cuanto goza lo tenga, podemos hacer otro combo Z. ¿Qué cargamos tanto? Bueno, ataca ya por aquí, anda. Vale. Te la hizo en combo Z dos veces. Sí, incluso en la tercera tendremos que hacerlo. Yo una cuarta, puede. Son mucha opción. 76. Vale, es una buena cifra. Sí, hemos ejecutado un combo de 100 o más. Ha sido un buen combo. No sé si voy más rápido así. No sé si voy más rápido así. Bueno, está en este lado porque es de los potentes, pero vale. Diría que voy más rápido así, ¿eh? Voy a hacer una cosa. Que vayan tirando superataques ellos. Yo voy matándolos a todos. Así. Y vamos tirando combo Z. Creo que es más efectivo que se ha tirado super rápido. Es que mirad, voy rapidísimo con esto. Voy a durar un golpe a dos. Me presento, por ejemplo, ataque con... Sí, hacer los superataques, cargar el combo Z y... Y matarlos así. Sí, yo creo que va a ser más rápido. Es que... A ver, los que son fuertes... Aguantan un poquito más, pero estos... Digo yo, ¿eh? Y si no, me tiró la bomba de energía, vamos a bombarlo. ¿Cuándo mando? Estábamos en 2.26. Apenas se mandaba un 2 o 3, ¿eh? Sí. Sí. Bueno. Pues nada, vamos a matar a review. Sí, oye. De hecho que no me tiro casi de nada, tío. Estoy pasando aquí rapidísimo. No, todavía no tiene goza. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer el... Con boceta, llevamos la mitad. Llevamos la mitad, pero es que no me duran nada. Bueno, acá me voy a por aquí. Tiene... 430 de combo, ¿eh? ¡Uy, no! 128. A ver... A ver si el combo z depende del combo que llevemos. Joder, que quedan los fuertes ahora, tío. Por cierto, ¿es que te ataca? ¿Dónde? ¿Dónde? Se tiene un ataque, ¿no? ¿Dónde? Me da tiempo de terminar antes de los 5 minutos. Vamos, ¿eh? ¿Qué tal, taca? Vale. Pues... Yo creo que sí que no es lo tiempo. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, ¿eh? Y mirad cómo está bollendo. Algunos fuertes quedará, pero... Sí, sí, sí. Quedan menos de 10 y quedan más de 15 segundos. Vale. Ojo, ojo, ojo. Llega los 6. Ojo, ojo, ojo. Pues igual no, ¿eh? Pues igual no, porque se han quedado todos los fuertes para el final. Igual no, igual no. Quedamos un segundo. Quedamos un maldito segundo. A lo mejor ha conseguido. Ganan 5 minutos. Perfecto. Subimos el nivel. Y me da la bolsa grada. Y no sé qué. Y no sé qué. Me ha faltado esquivar 5 veces. Y ganar en 3... Joder, ganar en 3 minutos, tío. Hombre, si hubiese ido atacando así como he hecho ahora. Desde el principio. Y teniendo nivel 300. A lo mejor sí que se puede conseguir. Pues hay un nivel más. Nivel recomendado 250. Tenemos de matar a 500 enemigos. Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo. Esto ya a nivel 250. Le sigo sacando 20 niveles, que es bastante. Pero no tanto como... A ver. Ah, pues sí, sí. Sigue moriendo rápido. Sigue moriendo rápido. Vale, vale, vale. Vale. Hombre, es bastante más rápido esto. Parece que está tirando bombas de energía. Es bastante más rápido. Es bastante más rápido. Vale, llevamos un combo de 73. ¿Matamos enemigos en función del combo o no? Quiero saberlo. Eh... 71. Podría ser, tío. Podría ser, podría ser. Me he encontrado a uno de los gordos, tío. Me he encontrado a uno de los gordos, tío. Cada vez que hacemos un combo set, aparecen varios de estos, tío. Vamos, 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 vamos. Vale, vale, vale. Aquí vamos a enganchar un combo altísimo, eh. Aquí vamos a enganchar un combo altísimo porque hasta el siguiente combo z queda justísimo. Vale, vale, vale. Y si voy a ir matando así, sin parar. Vale, combo 200. Vale, vale, vale. Todavía no pueden hacer ningún atalto. Vale, Vegetta ahora va a ceder uno. Vale, vale, vale. Vale. ¿Qué? ¿Bohan para hacer otro? Vale, necesitamos un superataque más. ¿Me cago uno de ellos? ¿De Vegetta va a venir ya? Que mejor el de Bohan me ataca más. ¿Qué haces este golpeando? Vale, Bohan, necesito un ataque ya, eh. ¡Bohan, hijo! ¿Cómo vas? ¡Bohan! ¿Qué tal puedo tocar ahora ya otra vez? El de Vegetta lo voy a guardar para después de combo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, que lo puedo hacer ya. Porque me había enterado. Vale, vamos a hacerlo ahora. Bueno, 472. Justo tenía además uno de los gordos delante, así que... 472 de combo. ¿Cuánto vamos a enganchar con esto? Pues poco. 493. Vale, 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 vale. Pero quitamos de medio 216 enemigos. 216 enemigos. Quedan apenas 107. Bueno, lo del combo sí afecta, eh. Lo del combo sí afecta claramente. Y yo que me alegro. No sé si habrá más después del 250, la verdad. Tío, ¿cuántos de estos ahí? ¿Cuántos de estos ahí habrá? Venga, atacada, 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 atacada. Bueno, hacerlo menos de 3 minutos. Va a ser que no. Tío, estoy viendo muchos de aquí ahora. Estoy viendo muchos de aquí ahora. Mirad, todos rojos, tío. Todos rojos ahora. Venga, tío. Ahí lo hago más energía. Creo que sí estaba bastante justificado, eh. Ataca, ataca. Por favor. Vale, vuelve. Vuelve lo flojo, vuelve lo flojo. Vuelve lo flojo, vuelve a ser rápido. En menos de 100. Por 3 minutos va a ser que no. Por 5 minutos de soja. En menos de 3 no. En menos de 5 sí. Así y de soja. Le damos un combo alto. No sé si me va a dar tiempo de meter el combo Z o vamos a terminar antes. Si me va a dar tiempo de meter el combo Z va a ser el último. Vale. Vale, ¿qué tal? Están cayendo. Están cayendo. Están cayendo rapidísimo. ¿Qué es eso, tío? Después de un combo Z no sé qué pasa que aparecen varios de los duros. Y es... Como que cargamos un peluán, ¿no? Combo de 453. Realizo un combo Z tres veces. Pues aquí va la tercera. Mataremos a los 44 que quedan. No. No. No, pero porque yo creo que no puedo acabar con un combo Z, ¿eh? Porque lo más normal es que sí. Lo más normal es que sí, pues hemos acabado con todo. Todo por lo más quedan cuatro. Tampoco... Sí, 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 ataca, me ataca. Ataca, ataca, Z, quedan dos. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, ataca, y tú te vas a acargar. Remate, y listo. Ganar en cinco minutos de sobra. Ganar en tres. No sé si en esta había objetivo de ganar en tres. Si lo había, no lo hemos completado. Pues sí, había objetivo de completarlo en tres. No lo hemos completado. ¿Y ahora qué? Se han desbloqueado los combates masivos especiales conocidos como entrenamiento de supervivencia. En estos combates aparecen más enemigos. Apriete a ellos cuando tus personajes sean lo bastante fuertes. Prueba de valor. Derrota a todos los enemigos que puedas hasta que se agoten tus PS. Derrota al rival sin usar objetos de recuperación. Vale, estos son ya como pruebas de... Oye, ponte aquí a jugar y a ver qué consigues hacer, ¿no? Podemos conseguir como recompensas medallas de entrenamiento. Aquí medallas de relozeta. Prueba de infinito. Derrota a muchos enemigos en 10 minutos. Y derrota a 999 enemigos en 10 minutos. Derrota al rival sin usar objetos de recuperación. Prueba de tiempo. Vale, y la idea de este es, claro, la mejor marca en el menor tiempo posible, ¿no? Vale, pues... Seguramente los hagamos. Pero para este el nivel recomendado es el 300. Nivel que todavía nos queda bastante, bastante lejos. De hecho, he ido consiguiendo recompensas, pero... No puedo utilizarlas para estos personajes. Es que no puedo utilizar estas recompensas para estos personajes. No puedo utilizarlas. No sé si hay alguna voz sagrada superior a esta definitiva, la verdad. No sé si hay alguna, pero... Si no la hay, es que no puedo utilizar la que tenemos ahora mismo. No sé si volver al combate contra Freezer. También tenemos el entrenamiento de Bills. Realmente parece que no, ¿eh? Pero lo que es la historia del DLC es bastante corta. Pero bueno, después tienes aquí para entretenerte y para intentar llegar aquí a la locura, ¿no? Ah, que ya el siguiente... Bueno, espérate, que ya el siguiente de Freezer es... Es a nivel 300 y sin personajes a pollo. Vale. Sí, sí, me da pavor, me da pavor, me da pavor claramente. Oye, ¿cómo puedo ir al planeta de Bills? Porque sé que como parte de este DLC podríamos ir al planeta de Bills a entrenar con Wiss. Incluso enfrentarnos a Bills otra vez. Teníamos la posibilidad de enfrentarnos otra vez a Wiss. Voy a ver si engancho a estos. Básicamente para conseguir algo que estén. De falta me hacen. Sí, sí, remate. 5.800. Bueno. Menos en nada. Menos en nada. Sobre todo creo que los orbes se conseguían cuando te enfrentabas a villanos. A ver, aquí es donde estaba lo de la máquina del tiempo, ¿no? ¿Esto dónde me va a andar? ¿Esto me va a andar al planeta de Bills? ¿De Bills? Coluna de luz tras completar el despertado nuevo poder parte 2. Si examinan la columna de luz tras completar el despertado nuevo poder parte 2, podrás volver a la historia principal o moverte entre la Tierra y el planeta de Bills. Vale. Pues esto es lo que quería hacer. Ir al planeta de Bills. Me lo he imaginado que era aquí. Porque veo que en el mapa no hay otra opción. Así que lo único que podíamos hacer era esto. Volvamos al planeta de Bills. Y veamos... ¿Qué puedo hacer aquí? Porque ahora mismo lo que nos quedan son esos combates masivos. Donde nos recomiendan un nivel 300. Podemos hacerlo de Freezer. Donde también nos recomiendan un nivel 300. ¿Y qué podemos hacer aquí? Vaya, como no tienes un poder superior de Super Saiyan Deus, tienes que desafiarme otra vez, ¿no? Estoy intrigado. Estoy deseando ver si has conseguido llegar al mínimo. Y si eres capaz de hacer que me divierta luchando contra ti. Vale, desafíe al Dios de la Destrucción 2. Nivel 300. Vale. Recompensa, agua sagrada definitiva, 40. ¿Para qué me quieres dar agua sagrada definitiva si me estás recomendando el nivel 300? Es que no lo entiendo. No lo entiendo, en serio. Vamos a entrenar, ¿qué me dices? Pues... Vamos a hablarlo. Vamos a hablarlo. Vale, estos entrenamientos ya los hicimos en el primer día, ¿eh? ¿Y el entrenamiento rompe límites qué? No hay entrenamiento aquí. Vale, me estás queriendo decir que ya no hay nada que hacer aquí. No, en pocas palabras me estás diciendo que aquí no hay nada que hacer. Que tengo que subir a nivel 300 por mi cuenta. Combatiendo. Y que... Y ya está, ¿no? Y ya. Sí, me está queriendo decir eso, básicamente. Me está queriendo decir que, oye... Juega por tu cuenta, sube hasta el nivel 300. Una vez haya subido a nivel 300, tienes tres cosas para hacer. Tienes tres tipos de combates masivos. Tienes un enfrentamiento contra Frieza dorado. Y tienes un enfrentamiento contra Bills. Eso es lo que me está queriendo decir. Y no hay nada para potenciarme. Simplemente tengo que ir jugando, subiendo de nivel. Y ya está. Pues a ver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues me gustaría hacer el combate contra Frieza y contra Bills. Con Goku y con Vegeta. Ya que parece que son combates individuales, ¿no? O bien. Aquí no te dicen nada de que sea individual, pero tampoco te ponen nada de grupo. Así que seguramente sean de un combate individual. Sí. Vengo para decirte que necesito más tiempo. Sí. Seguramente sean combates individuales. Así que me gustaría hacerlo con Goku y con Vegeta. Ambos combates. Lo de los combates masivos, sí entiendo que es un grupo. Así que no habría problema en ese sentido. Y ahora mismo lo que me queda es potenciarme y conseguir Orbes Z para mejorar las habilidades. No, no quiero abrir la enciclopedia. No. Quiero ver el árbol de habilidades de Goku y el de Vegeta. Para enseñaros esas mejoras que tenemos que hacer. Que, por ejemplo, tenemos el Kamehameha definitivo. Tenemos el puño ultrasonico. Son cositas que podríamos mejorar, pero sobre todo lo más importante, yo creo, es Super Saiyan Blob automático para ambos personajes. Vale, creo que eso es bastante, bastante clave. Y después lo del pulso divino, pues también estaría muy bien para aumentar la oleada un 200%. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo voy a cortar aquí. Voy a subir a los personajes al nivel 300, a ver cómo lo hago, a ver dónde se consigue más experiencia. Creo que repitiendo la historia te daban 10 millones de experiencia o algo así. Quizá repita la historia, porque te da muchísima experiencia. Bueno, ya ven. Corto aquí. Y lo siguiente, pues no sé si será el combate masivo, si será el combate contra el Fritzel dorado, si será el combate contra Bills. Ya veremos. Chau.